¿Estás seguro que este es el tipo de placa de la moto? Creo que sí, aunque estaba muy oscuro. ¿Y al agresor lo había visto antes? No, señor. Cuando al tipo le vi disparar, acababa de salir de aquí, era un cliente. ¿Y luego qué pasó? Lo que le conté. Encendió la moto, disparó. Cuando yo me di cuenta, don Esteban estaba tirado en el suelo. ¿Usted qué hizo? Trato de defenderlo. Claro que sí. Lo que pasa es que el tipo arrancó muy rápido. Yo disparé, pero ya no pude hacer nada por don Esteban. Tranquilo. Él hizo lo que pudo. ¿Usted es? Richard Luis. Soy uno de los dueños del casino. De manera mi socio. Lo siento mucho. Quisiera hablar con usted. Su declaración es importante. Claro que sí. Pueden llevarse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Margarita. ¡Qué patísimo! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Déjame, no te seremos. Déjame, no te seremos. La señora es... Doña Margarita, discursa de nombre Esteban. ¿De dónde se va? Sí, no te seremos. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Quién pudo haber hecho una cosa así? Disculpe, sé que no es el mejor momento, pero necesito hacerle algunas preguntas. Me permite unos minutos. ¿Qué es usted, señor? ¿No se da cuenta de lo que está pasando? Yo no quiero hablar con nadie. Soy investigador de la policía. A mí no me importa quién sea usted. Lo único que yo quiero es que atrapen a ese maldito. ¡Cállate aquí, muévete! Ellos solo vienen para llorar. No creo que es el mejor momento ahorita. Está toda aterrada. Entiendo, pero para nosotros sería importante saber si... Yo lo único que quiero es que atrapen a ese... ¡Tú vayas, sé qué hace aquí! ¡Mario! Señor. Por favor, llévate a Margarita a la cocina. Búscale algo para que se caen. Voy a hablar con la señora. Toda la información sobre el sucedido. Gracias, don Luis. Muchas gracias. Para nosotros sería de gran ayuda si nos berrara con detalle lo que pasó el caúl. Fue una noche como cualquier otra, ¿sí? ¡Tanquila! Cuando de pronto... Richard, me voy. ¿Qué te vas tan deprano, Esteban? Please, quédate un rato más. No, pues, le ofrecía a Margarita que iba a llegar temprano a la casa. Te encargo el denuncio, ¿de acuerdo? Ni modo, ¿ah? Te llama tu esposa, agatas la cabeza y obedeces. De alguna manera, ¿tú crees? Ojalá consigas una buena esposa como la que tengo yo. Claro que sí. Bueno, una buena noche. Hasta mañana, socio. ¿Están bien atendidos? ¿Sí? Hasta mañana, Mario. Cuídeme bien el negocio, ¿ok? ¿Se va tan deprano, patrón? Sí, Margarita, me está esperando. Sí. Mucho ojo aquí, por favor. ¿Qué? No se preocupe, don Esteban. Hasta mañana, que esté bien. Una buena noche. Gracias. Patrón, patrón, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Dónde está? El trabajo está hecho, pero me dispararon. No me va a quedar así. Tienen que sacarme la bala. Se me puede infectar la herida. Pues no, no me importa si le parece o no. Es mi brazo. Si ese man estaba tieso. Cuando yo salí, ya había pasado todo. Mario, el portero, logró disparar al asesino, pero... Este consiguió escapar. Y logró ver algo del atacante, su rostro, algo. No. Pero mira, por la descripción de Mario, sí parece que el tipo salió de aquí. A mí me pareció un cliente más. Yo no le presté atención. Nunca lo había visto antes. Richard. Richard. Disculpe. Tengo que retirar el cadáver de mi esposo de la muerte. Yo me voy. Mira, eh... No, es que acompañarla. No la podré dejar solo. Podemos dejar esto para otro rato. Sí, no hay problema. Sí. Pero los voy a necesitar en los siguientes días. Sus declaraciones son importantes. Ok. ¿Y usted? Mañana tiene que estar temprano para darnos sus testimonios, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Usted dijo que el agresor salió del casino, ¿verdad? Sí. Era un señor que yo antes nunca había visto por él. ¿Y por qué está tan seguro de esto? Bueno, porque uno aquí conoce la clientela, casi siempre los mismos ejecutivos que vienen por acá, personas que vienen a la ciudad a hacer sus negocios. Y este tipo vestía muy informal. No era como los demás. ¿Y más o menos a qué hora entró al casino? Era temprano. Como a las siete, siete y media. Puede decir que más o menos estuvo dos horas adentro antes de cometer el crimen. Al parecer el asesino estuvo siguiendo a la víctima todo el día. No. Hay algo que no me cuadra. Estos locales tienen en la puerta un detector de metales. Pero aquí el aparato no registró nada. La alarma no sonó. El arma debió haber estado escondida en la moto. No. Aquí hay algo que me llama la atención. El sicario sabía exactamente cómo y dónde asesinar a don Esteban. Además, parece que lo estuvo esperando adentro. Quiere decir que sabía todos los movimientos. ¿Usted sabe de alguien que haya tenido razones para asesinar a don Esteban? No, no. Aunque... ¿Qué cosa? Bueno, antes de que el señor Esteban se asociara con don Richard. Tuvo algunas peleas con el anterior dueño. El señor Jaime. Todo el tiempo discutía por las cuentas que nunca cuadraban. Don Esteban creía que él le estaba robando. ¿Y qué pasó con el señor Jaime? Nada, se cansó de todo y se fue. Entonces llegó don Richard y se asoció con don Esteban. Y ahí sí las cuentas cuadraron muy bien. El patrón estaba contentísimo de haber terminado los negocios con el tal Jaime. Lo que era un ladrón y un sinvergüenza. Eso decía. ¿Y usted sabe dónde vive ese tal Jaime ahora? Parece que no hay nada. ¿Será que el tipo este se las dolió y escapó? No, me extrañaría. Parece que hace rato nadie viene por aquí. La casa está abandonada. ¿Es verdad? Esto es bastante raro. Tenemos que saber dónde está este señor. ¿Cómo? Yo sé quién nos puede ayudar. Vamos. ¿Quién? Jaime. No sé. Mira, cuando yo le reemplacé aquí en el casino, él le entregó sus documentos y sus cosas. Muy mala gana. Pero luego, ¿no ha sabido más de él? Está bien. Nosotros nos encargaremos de eso. Gracias de todas formas. Bueno, Luis. Señora. ¿Cómo está? ¿Cómo cree usted que estoy? Acabo de quedarme viuda, señor. ¿Ustedes ya encontraron al asesino? Margarita, los señores están en esto. ¿Por qué estás aquí? No, vine a buscar las cosas de este amor. Pero yo estaba en esto. Precisamente hoy te iban a entregar las cosas a tu casa. ¿De qué estaban hablando? Los señores me preguntaron por Jaime. Jaime. ¿Qué tiene que ver Jaime con esto? Él podría estar detrás del atentado del que fue víctima su esposo, señora. ¿Tú crees que eso sea posible? Las relaciones entre los dos socios no quedaron en los mejores términos que digamos. Pero, ¿se atrevería a matarlo? ¿Qué ganaría con esto? No sé, podría ser, vengarse. No te olvides lo que él dijo cuando salió de aquí. Que esto no iba a quedarse así, ¿te acuerdas? Hubo una amenaza de por medio. ¿Amenaza? Mira, ese tipo de discusiones están normales entre los socios que rompen su relación. Por favor, Richard, esas discusiones no eran normales y tú lo sabes. Este tipo nunca tuvo discusiones normales con mi esposo. Bueno, parece que este tal Jaime está metido en esto hasta el fondo. Pero necesito saber los antecedentes. Él salió y vino usted, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Si le fue tan mal con su anterior socio, ¿para qué necesitaba otro? Jaime llevaba un buen tiempo haciendo doble facturación, es decir, estafando a Esteban. Por eso lo echó. Todo está registrado en los libros contables. Pero Esteban no podía correr con todos los gastos y riesgos del negocio. Necesitaba otro inversionista. Más aún, después del desastre que había dejado en las cuentas su anterior socio. Quiero que sepas una cosa. Llegaste como caído del cielo. Le comentaba a Margarita que ya no podía continuar solo con esto. Mira cómo son las cosas. Es una gran coincidencia para nosotros. Nos vimos la última vez en Estados Unidos, cuando yo era estudiante, ¿te acuerdas? Mi amor, hiciste una excelente elección. Bueno, sinceramente, nos conviene el hecho de que hayas querido establecerte quién. Cuando Margarita, tu esposa, me llamó, no dudé. No lo pensé, ni dos veces tenía que venir. Estoy muy contento por esto. Quiero hacer un brindis, porque ahora sí sé un negocio fructífero. Salud, salud. Salud. Eso es todo. Entonces, ese señor salió de aquí por el trafador. Probablemente por eso contrató a alguien, para que matara al señor Etero. Este Jaime nunca me dio cuenta. ¿Cuánto pudo haber sido él? Eso tenemos que probarlo. Muchas gracias por su colaboración. Pronto nos estaremos viendo otra vez. Espero traerles nuevas noticias. Claro que sí. Mira, solamente me ocurrió algo. Darles una dirección. ¿De quién es? De una hermana de Jaime. ¿Sabes? ¿Le sirve de algo? Aseguro que sí, don Richard. Seguro que sí. Gracias. Señores. Sí. Cuando los cuenten, espero que se pudra en la cárcel. ¿Entiendes? Espera un momento. Necesito llamar a la señora. ¿Pasa algo? No estoy muy seguro. Quiero confirmar un dato. Atención central, aquí unidad 46. Necesito que investiguen un dato. Ese tal Jaime me huele a tapar. ¿No me parece? Sí, pero a mí todavía hay algo que no me suena. ¿Qué? No lo encontramos por ningún lado. Se hubieran advertido que nosotros no estamos buscando. ¿Y eso qué tiene de extraño? Si prófugos hay por siempre. Atento, atento. Unidad 46. Unidad 46. Unidad 46. Cambio. Aquí unidad 46. Copiamos. Para informarles que en una clínica ubicada en la 6 de diciembre y Cordero, reportaron a un paciente con herida de bala. La fecha y hora de ingresos coinciden con la fecha y hora del atentado al dueño del casino. Cambio. Copiado. Nosotros nos hacemos cargo. Esa clínica queda solamente a 10 cuadras del casino. ¿No le parece extraño? Un asesino comete su delito y va a la clínica más cercana. ¿Pero va? ¿Todo qué? Pero cree que se trate de la misma persona. Bueno, tenemos los datos. Vamos a ver igual. Ernesto Carrasco. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Somos de la policía judicial. Necesitamos que nos acompañe. ¿Pero por qué que lo sé? En la estación le explicamos. Vamos, muébase. ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Alto! ¿Qué es todo? Vamos a la oficina a hablar de la muerte de Esteban Benavides. ¡Se debe salir equivocado! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡No he matado a nadie! ¡Muérete! ¡No, no, no, no! ¡No he estado Benavides! Deja de estar loco, yo no conozco a estar Benavides. No trate de seguir negándolo. Dejándose de la toco a los que nos permiten de nosotros. ¡Usted me obligaron a eso! Yo no quería. Ustedes llegaron con ese poco de armas y me asustaron. Yo no soy ningún asesino. Ustedes no tienen cómo comprobarme nada de eso. Y nada es nada. ¡No! Sino que se me obligaron a la de la unidad cuarentena. ¿Qué? Aquí unidad cuarenta y seis, se confió. Encontramos la moto en la casa de sospechosos. Encontramos la moto en la casa de sospechosos. Gracias. Aquí unidad cuarenta y seis, cambió fuera. ¿Y usted mató a Jaime? ¿Cómo es eso? No trate de jugar con nosotros. No trate de inventar cuentos. Pero es la verdad. El tal Jaime lo contrató para deshacerse del señor Esteban. Usted hizo el trabajo. Y no me lo mató a él. ¿Por qué? Ahí me pagaron para que matara a Esteban Benavides. Porque yo no conozco a este tal Jaime. Él no me contrató, yo no lo conozco. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No me haga que lo trate a la fuerza. ¿Quién fue? Las cosas de él con el socio. Ellos fueron quienes me contrataron. Hasta mañana, Mario. Cuídame bien el negocio. ¿Se va a ser preparado, patrón? Sí, Margarita, me está esperando. Lo único que yo quiero es que tapen a ese maldito... ¡Cata, que muevas! Mejor que no mientas, madre. ¿Para qué quiero involucrar más que te intenten esto? Es la verdad, hermano, créamelo. ¿Tienes toda la plata? No, pues sí. Tranquil, quédate. Parece que era a punto de estallar. Tengo miedo. Quédate, Rory. Una vez que de buen momento, su tóya te faltó. Eso no es nada, tú y yo. Vamos con todo el cash que recibimos. Y nos olvidamos del asunto. Esta cara... Los corteles de Miami. Vamos, ¿eso no te anima? Sí, vamos. ¿Estás seguro de lo que dice, jefe? Mire que este tipo puede estar mintiendo. Estoy seguro que no está mintiendo. Hay algo que me quedó rondando la noche del asesinato, pero ahora no tengo duda. ¿Qué cosa? La esposa del difunto, Margarita. Se supone que Esteban salía apurado del casino para recogerlo en su casa. Y que ella llegó inmediatamente al sitio, en el momento en que nosotros estábamos haciendo el levantamiento. Y no lo pasó a recoger en su casa. Además dijo todo lo contrario. Que ella iba a recogerlo a él. Estoy seguro que ella estaba esperando que el asesino cumpliera su cometido para después aparecer frente a nosotros, que está muy dolido. Esto lo planificaron ella y ese tal Richard. ¿Sí? ¿Cómo la ve, Martín? Yo sí decía que este suco despeñido se está haciendo el gringo. Además, ¿por qué nos iba a entregar a última hora los datos exactos de dónde encontrar este tal Jaime? ¿Y se acuerda lo colaboradora que tuvo la señora la última vez? Cuando la noche del asesinato, después del show de lágrimas, no nos podía ni ver. Este no podía pasar el arma por el detector. Richard se la dio adentro. ¿Qué hacemos ahora? Volver al casino. Esos dos van a tener que explicarnos muchas cosas. ¿Cómo estás? ¿Por qué tan solo el negocio? Está en venta desde hoy día. Durante toda la semana no va a funcionar. Mientras llegan los compradores. Necesitamos hablar con don Richard. Anda por ahí. No, él y la señora se fueron al aeropuerto hace pocos minutos. ¿Al aeropuerto qué van a hacer viajar? Pues ahí no sé qué decirle. Me encargaron el casino. Ellos fueron al aeropuerto en el carro de don Richard. Lleno de maletas. Y eso fue todo lo que yo. Deme el número de placa. D-X-E-7-4-1. ¿Es lo que firmaste en la respiración? ¡Holy shit! ¡Claro que lo hice! Margarita ya, serénate de una vez por todas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se lo llevo como el que baje de mano. Voy a dejar en el patrulladero del aeropuerto. ¿Qué crees? Ahí se lo llevarán a los patrullos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Baje del auto! ¡Baje del auto! ¡Ahora! ¡Manos sobre la nuca! ¿Qué pasa? ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡No vale la pena que se empeñen en negarlo! ¡Hay pruebas contundentes de encontrar ustedes dos! ¿Qué pasa? ¿Es verdad o no que los dos planearon la muerte de Esteban Benavides? ¡Ambos son culpables, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Todo esto fue un complot para quedarse con las naciones del casino, ¿verdad? Ustedes falsificaron durante meses la contabilidad del casino para envenenar a Esteban en contra de su ex socio Jaime. Y después los mandaron a matar a los dos para no dejar cabo sueltos. ¡Sí! ¡No me dijo que ya... ¡No me dijo que ya... ¡No me dijo que ya... ¡Cállate! ¡No digas eso! ¡Eso no es justo! ¡Esa alta nada! ¡Dice cualquier incoherencia! ¡Nosotros tenemos derecho a llamar a nuestro abogado! ¡Sí! ¡Sí, a su abogado! ¡Vamos a ver si después de la declaración de la señora, su abogado puede hacer algo por sacarlos! ¡Era detenido hasta que el juez diste sentencia! ¡Sí! ¡No! ¡No me dijo! ¡No me dijo! ¡No me dijo! ¡No me dijo! ¡Llama a mí! ¡Llama a la bajada!